Hola, hola, bienvenidos a Tía Eve Etnobotaní, hoy te presentamos El cilantro de Monte Oculantro, cuyo nombre botánico es Eringium foetidum, conocido popularmente con los siguientes nombres Recao, cilantro de Monte, sacha, culantro, cilantro cimarrón, cilantro ancho, sabanero, samad, alcapate, chicoría, hierba del sapo Perejil criollo tabasqueño, y chillangua Como escuchan esta planta tiene diferente nombre en cada país, dime con que nombre conoces esta planta Y si no la conocías pues bienvenido a mi espacio y quédate hasta el final del vídeo para conocer más acerca del cilantro de Monte Este es una hierba comestible muy utilizada como hierba aromática Es originaria de América, germina de forma silvestre en zonas tropicales y subtropicales es una planta de aparición anual Aunque el cilantro de Monte crece de forma silvestre Y es muy cultivada actualmente en algunos países americanos donde se es muy valorada Por su olor y sabor muy parecido al del cilantro de origen asiático Aunque el cilantro de Monte tiene mucho más fuerte su olor Y en cuanto a sus propiedades etnomedicinales no hay mucha diferencia Ambos cilantro son plantas curativas, ya que ambas son parientes más no parecidas en cuanto a su apariencia El cilantro de Monte tiene sus hojas muy anchas con un margen dentado Cuyo margen dentoso causa picazón en la piel al rosarse contra él Es de poca ramificación Por lo general el cilantro de Monte comienza a ramificar solo cuando llega el momento de reproducirse a sí misma Por medio de sus flores, sus flores son de color verde pálidos formado por varias semillas agrupadas En apariencia es como si vieras una micropiña Bueno, yo lo veo parecido a una piña sus pequeños frutos Ahora hablemos de sus propiedades Astringente, un buen cicatrizante Trata, trastornos menstruales Ya sea que padezcas menorragia, o falta del periodo, este soluciona ambos problemas Es antiinflamatorio, capaz de combatir inflamaciones Es antiparasitario Detiene diarreas Antiflatulento, previene y disminuye la cantidad de gases Mejora las funciones digestivas Mejora la absorción de los nutrientes que ofrecen nuestros alimentos consumidos Previene estreñimiento Es bactericida, elimina bacterias malas en el organismo Trata la conjuntivitis Aumenta el apetito por lo que se usa en casos de empacho Es abortiva, era utilizado por los indígenas en complicaciones del parto, por lo que no se Recomienda que las embarazadas traten sus dolencias con esta planta Baja los niveles de colesterol ya que esta planta es un gran antioxidante Ayuda a perder peso Baja el nivel de glucosa en la sangre Trata problemas respiratorios por lo que es bueno para la tos y gripe Afrodisíaco Estimula el aparato reproductivo Detiene vómitos y calma las náuseas Pero ojo debes hacerte un análisis para descartar un embarazo como motivo de las náuseas Baja la fiebre El agua de cilantro de monte colocado en la frente ayuda a bajar la temperatura Combate insomio Combate el mal aliento Un enjuague de agua de cilantro de monte o ya sea que se mastique una hoja del mismo Disminuye el mal aliento Alivia hemorroides Modo de consumo Se usan las hojas o la planta entera en decocciones para consumir oralmente Y su consumo como aromatizante en tus platillos son muy, muy beneficioso para tu salud Dosis Dos tazas por día Horario es indefinido Es una planta que funciona y tiene sus propiedades muy activas siempre y cuando se consuma fresca y no marchitada Para usos externos, se hacen lavados con el agua de la decocción de las hojas del cilantro de monte Contraindicaciones El cilantro de monte o culantro es una hierba abortiva como había dicho Por lo que no se recomienda el uso durante el embarazo a menos que sea en pocos miligramos Utilizado como aromatizante de las comidas No consumir grandes cantidades Aunque en sí, la planta no es tóxica Puede causar alteraciones en el organismo Si exagera su consumo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!